Si se lanza un cohete con una ligera desviación en el origen, en el final, en el destino, va a haber una gran diferencia. Como trader también hay pequeñas cosas que pueden marcar grandes diferencias. Soy Vicenç Castellano, soy el responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. Y esto es De Trader a Trader, un espacio en el que ponemos nuestra experiencia a vuestro servicio. Y en esta ocasión quiero compartir algunas reflexiones que pueden acelerar tus resultados como trader. Este fin de semana he hecho una escapada con mi pareja y hemos ido a pasear por el Delta de Lebra, en una playa preciosa llamada El Trabucado. Es una lengua muy alargada, kilométrica, en la que estábamos casi solos. Mientras íbamos andando, una pareja que iba un poquito más rápido que nosotros nos adelantó. Entonces yo veía rápidamente como esa pequeña diferencia en su velocidad, en pocos minutos, marcaba una gran diferencia en su trayectoria. Y cuando minutos más tarde los veía desaparecer en el horizonte, era consciente de estas pequeñas diferencias que sumadas de forma acumulativa nos llevan a conseguir resultados muy distintos, muy diferentes. Y me venía a la cabeza la reflexión de Anthony Robbins que decía que cuando él estaba haciendo formación y estaba aprendiendo con Jim Brown a hablar en público, tenían el resto de sus compañeros de estudio la asignación de hacer una charla a la semana. Él se propuso hacer una charla cada día, tres veces al día. Con lo que en un año de trabajo, él consiguió el equivalente a 21 años de sus compañeros. Acciones acumuladas que nos dan grandes diferencias. En ese caso, una gran intensidad. Cuando hacemos trading, podemos también aprovecharnos de esa gran intensidad, parecida a la de Anthony Robbins. En vez de operar en gráficos semanales, donde las operaciones demoran mucho, podemos buscar gráficos mucho más rápidos. Gráficos menores, gráficos horarios, gráficos de 15 minutos o incluso, siendo que los mercados son absolutamente fractales, en nuestra fase de entrenamiento, podemos incluir espacios de trabajo en gráficos de un minuto o en gráficos de tics o en gráficos de segundos. ¿Por qué? De esta manera podemos acelerar la cantidad de veces a la que nos exponemos a las distinciones técnicas que estamos interiorizando. Recuerdo cuando era un jovenzuelo que estaba muy interesado en aprender magia. Entonces, mi hermana, en un viaje a Londres, me trajo un par de libros muy buenos de magia, que estaban en inglés. En ese entonces, las cosas no se compraban online. Uno había de hacer un encargo, esperar que alguien pudiese, en este caso, ir a extranjero, comprarlo. El caso es que el libro me apasionaba porque era de Ty Vernon y otro era de Smedini, dos primeras espadas en el mundo de la magia. Pero estaban en inglés y mi dominio del inglés tampoco era muy bueno. Entonces, se me ocurrió que sería muy interesante, a la vez que estaba aprendiendo prestidigitación, practicar el inglés, con lo que simultaneaba dos acciones y en el mismo periodo de tiempo sacaba un mayor rendimiento. Pero también estaba interesado en aprender mecanografía. Quería aprender a escribir con todos los dedos sin tener que mirar el teclado. Y entonces, se me ocurrió que lo que podía hacer era estudiar el libro de magia, con lo que aprendía el contenido, en inglés, con lo que practicaba el inglés mientras lo traducía de manera mecanográfica con una máquina de escribir al castellano. Y de esta manera, tenía las tres prácticas simultáneamente. Probablemente, tú también como trader, tengas la oportunidad de beneficiarte de este tipo de práctica donde sacas rendimiento a pequeñas acciones, pero que sumadas, acumuladas, te pueden llevar a resultados muy distintos. Hemos dicho, si trabajas con gráficos intradiarios, te vas a exponer a una gran cantidad de información en un periodo de tiempo más pequeño. También, si utilizas el simulador. Si tú haces Market Replay, no vas a tener que esperar la acción del precio durante un día. Puedes acelerar la velocidad en la que el precio se expresa, con lo que determinadas distinciones las vas a poder interiorizar. Eso, obviamente, no deja de ser una forma de entrenamiento. No es realmente, a menos que hagas una operativa en gráficos de segundos, que la velocidad de reacción de un Market Replay acelerado vaya a mimetizar la que vas a necesitar cuando estés operando en tiempo real, que será probablemente una velocidad más moderada. Pero lo que vas a conseguir es una aceleración en la cantidad de información que vas a tener que profesar, con lo que rápidamente vas a hacer como esa pareja que nos adelantó en la manga del trabucado que se perdió en el horizonte. Vas a hacer como ese Anthony Robbins que conseguía 21 años de experiencia mientras sus compañeros conseguían uno solo. Piensa, pues, qué pequeñas acciones puedes ir acumulando para mejorar, para maximizar tus resultados y optimizar el trabajo frente a la pantalla. Yo te diría que es muy importante que una de estas acciones sea el establecer un compromiso contigo periódico para repasar lo que estás haciendo, de manera que cuando estés por trabajar no repitas nunca el mismo tipo de día de trabajo. Es decir, no te pongas frente a la pantalla simplemente a repetir lo que hiciste en el día anterior. Ten un objetivo de rendimiento. Ten claro qué tienes que hacer mejor. Qué error tienes que eliminar. Qué aspecto tienes que perfeccionar. ¿Dónde tienes que poner tu foco para que ese nuevo día sea una oportunidad de conseguir unos mejores resultados? No solamente un día en el que vas a repetir lo mismo. Repetir lo mismo una y otra vez con la esperanza de conseguir un resultado distinto es una forma muy poco práctica de mejorar tus resultados. En cambio, si vas a trabajar con un plan, si tienes un objetivo de desempeño específico para la semana y, por lo tanto, para el día vas a poner tu foco de atención en ese objetivo y vas a conseguir que tu día de trabajo rinda. Y, por lo tanto, vas a lograr obtener un resultado mucho más óptimo. Es hacer tu trading con un objetivo semanal dividido en objetivos diarios. Y después, insisto, establece esa cita contigo mismo para repasar qué has hecho, de manera que puedas reforzar los comportamientos donde has mostrado una mejora, puedas hacerlos más, puedas ir eliminando esos pequeños errores y, de esta manera, tu curva de resultados sea imparable. Imparable. Deseo que este tipo de reflexión tenga sentido para ti, que la puedas aplicar y que esto te dé unos mejores resultados. Si quieres optimizar tu desempeño como trader, considera seriamente estudiar en programa Milenio y entrenarte con nosotros en tradingdefuturos.com. Nos vemos en el mercado. ¡Gracias!